Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video del día lunes, como ya es de costumbre. Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día lunes. Hoy les traigo una fragancia realmente increíble señores de esas fragancias que te van a dejar realmente estupefacto o realmente un poco abierto o un poco loco señores. Así que señores no os preocupéis y empezamos. Hoy les traigo dos fragancias y voy a empezar con la primera. Señores, esta fragancia es realmente increíble. Es un top de verano. Ya es muy conocido, muy conocido por sus notas principalmente ozónicas, acuáticas, herbales, aromáticas y estamos hablando ni más ni menos que de Polo Blue. Esta fragancia, esta es de 200 ml y sale alrededor en el mercado chileno, alrededor de 59 mil, 62 mil pesos chilenos. Y en la feria, clonado, abulterado y todo, podrían encontrarlo a un precio bastante barato, alrededor de 9 mil pesos chilenos. Ah, mentira. Traten de comprarlo siempre en tiendas, ya, en tiendas de confianzas. Pero ese es el precio del mercado, alrededor de 60 mil pesos chilenos. Yo me aseguré porque dije, con esto de la cuarentena, quizás van a cerrar la perfumería y no vamos a tener más perfumes. Así me aseguré. Señores, ¿qué les puedo decir acerca de esta espectacular fragancia Polo Blue de Rafael Laurel? Rafael Laurel es una fragancia de la familia olfativa, como les dije, aromática Foyer. Foyer, para los que no saben, es un olor muy parecido a caminar, a lo que uno siente al caminar por el bosque, ¿ya? Un bosque lleno de árboles, obviamente, no un bosque árido, obvio. Un bosque lleno de árboles, es olor a elecho, es olor a cedro, etcétera, etcétera. A plantas carnívoras también. Pero eso es un aroma Foyer, ¿ya? Para hombres, Polo Blue se lanzó en el 2003, señores. Polo Blue fue creado por Carlos Benahim y Christopher Polo. No, Christopher Laudamiel. Las notas de salida son, les digo de inmediato, señores, las notas de salida ya como... Es muy fácil. La percepción de estas fragancias claramente se siente un pepino muy potente, con una naranja, señores. Una mandarina, un melón. Pepino, melón, mandarina, dice. Realmente es increíble que estas notas te van a dar un look realmente elegante, realmente ozónico, de pulcritud, de esencia, de taquilla, talentoso, masculino, pero más que masculino, yo diría que muy juvenil. Ya en las notas de corazón podríamos decir que tenemos la albahaca. Para los que saben, señores, las vacas es una aroma realmente exquisito, que se utiliza sobre todo en la cocina y le da unos toques, señores, a esos porotos, a esos etcétera, etcétera. Le dan una esencia a esas pisas, una esencia realmente exquisita. Tiene notas de salvia, notas bastante elegantes, juntos, junto con la nota potente, exquisita del geranio, que le da educación, le da estatus a esta fragancia, ¿ya? Y muy juvenil, con todas las notas, con todas las notas de salida, que son el pepino, pepino entero, obviamente, no trozado. Y ya las notas de base que le van a dar esta ficación, señores, tenemos el olor a la musa, un toque de cuero, notas amaderadas, y, señores, el famoso almizcle blanco. Estas fragancias... Uy, chuta, no tenía el micrófono, señores, así que voy a tener que repetir toda la grabación. ¡Me escucha, me escucha, me escucha! Ya, ahí sí, señores, espero que se escuche ahora mejor, ¿ya? Y si se escucha más, señores, déjenme en los comentarios para hacer un subtítulo y escribir lo que realmente dije, porque ni cagando a Olvido, ¿no? No, no, señores. Señores, esto es una fragancia que te va a volver loco. A las niñas... Bueno, a las niñas no. Suena muy feo, ¿cierto? Suena muy deshebrado. Pero a las chicas les va a fascinar estas fragancias, señores. Les va a fascinar. Es una fragancia que te va a dar estatus, te va a dar cierto poder, te va a dar cierto educación. La gente sí o sí le va a entrar esta fragancia, señores, por el olfato. Obvia. Obviamente. Y van a querer seguir, seguir este aroma. Te van a preguntar cómo se llama. Pero es un aroma bastante peculiar, bastante conocido. Ya muchos saben que esta fragancia es polo blue. Y saben que no cualquier persona ocupa esta fragancia por un precio bastante alto. Pero sí es un poco masificada. Ya el público conoce esta fragancia y sabe lo que cuesta. Ya es una fragancia especialmente para citas, para ocasiones por desalidas, principalmente verano. Nunca te va a dejar mal esta fragancia. Jamás en tu vida, en tiempos pasados, en tiempos futuros, presentes. Nunca se vio, se conoció en la historia de la humanidad. Que esta fragancia haya dejado mal a alguien. Salvo de que no haya sido la auténtica. Ya. Pero, señores. ¿Qué más les puedo decir de esta fragancia? Ya, comprenlas, señores. Compra a ciegas ya. Te va a dar un toque bastante varonil. Y vas a conseguir, vas a captar bastantes miradas. Señores, ¿qué clones les puedo, clones alternativos les puedo traer acerca de esta fragancia de Apolo Blue? Tenemos varios, señores. Por ejemplo, tenemos una fragancia que se parece bastante a Apolo Blue. Y, ni más ni menos, estamos hablando, ya todos sabían, ya. Estamos hablando de Lapidus Black Stream. Una fragancia que es... Que es un 98% igual a Apolo Blue. Junto con, señores, les traigo otro clon bastante elegante que... Señores, un clon bastante parecido. Que esto se parece al 99,5%. Estamos hablando de High Pool Home. Una fragancia bastante parecida y... Muy similar a Apolo Blue. Así que, señores. Si me han creído acerca de estas dos fragancias. Quiero decirles que realmente mentira. Son realmente... Esta fragancia, sobre todo, señores. Tengan mucho cuidado. Esta fragancia es un poco asquerosa. Bastante potente. Las notas las he usado dos veces, señores. Y me ha llenado la pieza con un olor a neumático que más, señores. Realmente no la recomiendo. Y si la quieren usar, señores. Es bajo su responsabilidad. Y, en cambio, esta fragancia, señores. Bueno, no sé para qué me hago los brazos si no me eché esta fragancia ya. Pero es una fragancia bastante especial. Especial, señores. Es un aroma... Hay que probarlo. Es un aroma bastante... Un poco dulzor. Tiene un toque unisex. Pero es bastante curioso el aroma. Así que pronto haré un video acerca de estas dos fragancias. Pero, señores. Algún clon. Podríamos estar hablando de Blue Seduction. Que se parece un poco a Blue Channel. 200 Melsa, alrededor de 16.000 pesos chilenos. Ya. Y también podríamos tener algún Z-Segna. Pero eso tiene bastante toques de lavanda. Ya. Y eso. Y también un Salvatore Ferrano. Fegramo. No sé cómo. Como Salvatore, no más. Y... Bueno. Ahí les digo en la descripción, señores. Que es bastante exquisita también. Ya. Y seguimos, señores. Bueno. Ya todos sabían ya de que iba a estar hablando de esta fragancia realmente espectacular, señores. Mami, realmente. Si es que me llevo a morir, por favor. Échame dos botellas de estas. Más un celular prepago con recarga. Ya para llamarte. Si es que despierto en la tumba. Pero, señores. Esta fragancia es realmente exquisita. Esta fragancia no conoce el tiempo. No conoce la muerte. Señores. Así de simple. Esta fragancia nunca jamás en su vida va a conocer la muerte. A menos que la reformulen. Pero he averiguado y ha sido bastante reformulada. Ya. Tiene ya adquiere unas notas bastante sintéticas. Y se perciben. Un toque bastante sintético. Ya. Pero Cool Water de la casa David O'F. Ya. Es una fragancia de la familia olfativa. Aromática. Ya. Porque expele aromas. Acuática para hombres. Cool Water se lanzó en 1988, señores. La nariz detrás de esta fragancia es Pierre Bourdon. Las notas de salida son. Bueno. Hay que saber mucho de fragancia, señores. Para darse cuenta de que esta fragancia. A pesar de que tiene una salida un poco sintética. Se percibe muy bien, señores. Esas notas. Acuáticas. Acuáticas. Y la menta. Señores. La menta y un poco de pimienta. Un poco pimientoso, pero. Es una fragancia exquisita, señores. Les digo. Vámonos a lo que dice el libro de Cool Water. Y a la receta. Dice que en las notas de salida. Tenemos un increíble aroma de agua de mar. Del Pacífico. Ya. Porque algunas reseñas dicen. Algunos perfumes dicen agua de mar del Atlántico. Pero en este caso es agua de mar del Océano Pacífico. Tiene lavandas. Sin tallo, obviamente. Tiene mentas. Menta. Menta, señores. Menta se siente. Lo van a sentir de inmediato. Señores. Una nota bastante fresca. Exquisitas notas. Verdes. Verdes. Romero. Una nota bastante fuerte. Que de hecho el romero lo cuban muchas personas, señores. Para hacer crecer el pelo. Ya. Calone. Cilantro. Notas bastante potentes. De salida. Para el corazón tenemos sándalo. Nota bastante elegante. Junto con el geranio. Al igual que el polo blue. Tenemos el jazmín. Que le da un toque un poquito floral rico. Junto con el olor del neroli. Que para los que no saben. El neroli. Es la flor del naranjo. Ya como base. Que le va a dar esta potente base. A este aroma exquisito. Tenemos nuevamente. Se repite la nota almizclada. Del almizcle. Del. Tenemos también tabaco. Tabaco. Tenemos el musgo de roble. Tenemos el cedro. Y tenemos el famoso vómito de cachalote de ballena. Que navega por los mares de ámbar. Ya. Señores. Para los que no han probado esta fragancia cera. Recomiendo. Sale alrededor de. 200 ml. Sale alrededor de. Chimal no recuerdo. Alrededor de. 24 mil. 26 mil pesos chilenos señores. Y 200 ml de polo blue. Como les dije. Sale alrededor de 60 mil. Así que este. Pero señores. No crean que esta. Por no tener un poco de dinero. Esta es mala señores. Esta realmente. Es una calidad impresionante. De hecho. Es más. Aquí va un tip. Tanto polo blue. Como cool water. Dicen que son esencias. Bastante potentes. En relación con respecto. A las feromonas. Esta fragancia. Tienen feromonas. Y que son las feromonas señores. Las feromonas son fragancias. Que. Según estudios. De la universidad de Harvard. Y de Oxford. Dicen que. El 95% de dichas fragancias. Puede atraer. Al sexo opuesto. Ya que tiene. Una esencia realmente. Animálica. En. Las mujeres. Que realmente. Hay mucho estudio. Con respecto a eso. Porque. Se dice que. El ser humano. Perdió un poco. De esa esencia. Ya. Las ratas. Por ejemplo. Tienen alrededor. Como de dos. Algo así. Leí. Dos olfatos. Algo así. Dos glándulas olfativas. Algo así. Y el ser humano. Tiene solamente uno. Ya. Pero. Nunca está más señores. Es una fragancia. Que. Me ha traído. Bastante. Cumplidos. Y si o si señores. Nunca. Van a tener. Una mala aceptación. Siempre. Van a tener. Una buena aceptación. Con estas dos fragancias. Son realmente. No son espalagosas. Pero se sienten. Muy. Muy punzantes. Muy llevaderas. Muy notorias señores. Así que las chicas. Se van a volver realmente. No sé si locas. Pero. Les va a gustar. Esta aroma. Que. Este. Cerca de ellas señores. Circulando alrededor de su. De sus metros cuadrados señores. Así que. Son fragancias. Realmente increíbles. Y esta especial. Sobre todo. Nunca va a pasar de moda. Está a un precio realmente increíble. Así que ya. Me cansé de. Transmitir tanto señores. Se me causó la lengua. Pero. Que les puedo decir señores. Adquieran estas fragancias. Sobre todo. La Cool Water. De David Off. Ya. Y tengan cuidado. Porque hay una muy parecida. Pero es de mujer. Ya. Bien. Quiere decir Cool Water. De hombre. De macho recio. Que soy. Ya. Así que. Eso sería. Hasta. Un próximo video. Déjenme en sus comentarios señores. Si han probado estas fragancias. Que les parece. Cuanto les fija su piel. Esta fragancia Cool Water. Se me queda corto. En proyección. Ya. Dura alrededor de. Podríamos decir. Entre. Cuatro a cinco horas. Ya. En cambio. Polo Blue. De Rafael Laurel. Dura alrededor. Prácticamente. Siete horas. Siete horas. Todo terreno. Una fragancia. Todo terreno. Siete. Ocho horas. Así que. Fragancia realmente acuática. Totalmente verano. Elegantes. Pulcras. Limpias. O sónicas. O sónicas verdosas. Adquiéranlas señores. Ya. Así que. Yo me despido. Y. Dejen en los comentarios señores. Comenten. Cualquier sugerencia. Reclamos. Yo. Muy encantado. Leo todos los comentarios. Y. Lo respondo. Así que. Hasta un nuevo video. Se cuidan. Y. Chau chau.